Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, comenzamos una semana y un mes con actividades relacionadas a la discapacidad, porque el año pasado hicimos una semana y afortunadamente nos quedamos cortos este año. Muchas instituciones y muchas organizaciones nos pidieron generar actividades en este mes, porque es diciembre, porque el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Día 5, 165 personas con discapacidad de nuestra ciudad van a viajar al encuentro recreativo, cultural y deportivo que se realiza en la Ciudad de los Niños de La Plata por invitación de la provincia. La Dirección de Discapacidad Provincial genera esta actividad también en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es una jornada que disfrutan muchísimo, el año pasado lo hicimos con menor cantidad de personas y este año también se multiplica porque fue muy buena la experiencia. El 7 de diciembre vamos a tener acá en la plaza la muestra artística del Centro Educativo y Terapéutico de Imenic. El día 11, el lunes 11, vamos a tener una jornada inclusiva deportiva en la UTN. Y la agenda va a continuar, pero bueno, vamos a ir confirmando otras actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!